Vamos a pasar a un tema, Lázaro, que a ti te apasiona. ¿Cómo nos hablan del deporte cubano en los medios de comunicación? Y últimamente estamos contemplando y leyendo, y yo me lleno de estupor, porque estas cosas hablábamos hace, no sé, hace más de diez años, al comienzo de Cuba Información, y no solo no han cambiado en la prensa, sino que cada día es peor. Todo el mundo es consciente de la situación de Cuba, en la que hay una emigración de personas que salen del país para mejorar su situación económica, y dentro de esas personas que emigran y que cambian de país buscando una mejora, pues hay algunos deportistas. ¿Están en su derecho? ¿Son emigrantes? No, no emigran. ¡Huyen! ¡Escapan! Ahí está. Una y otra vez lo vemos en los titulares. Jimmy Sánchez nos dice, regresa a la Serie Nacional, otro de los que escapó de Cuba según la página Odio Completo. Se refiere a swing completo, ¿no? Sí, swing completo. Ya perdí la cuenta de cuántos son, pero no importa. Ellos, que no sienten el menor respeto por sus seguidores, seguirán con esto. Su misión es sembrar odio nada más. Nada más. Bueno, habla de un pelotero cubano, que ahora ha regresado a la Serie Nacional a competir en Cuba, ¿no? Si no me equivoco, pero en el titular escapó. Escapó de la Dominicana. Pero si escapó a la Dominicana, ¿cómo es que regresa al sitio de donde escapó? Es increíble, ¿no? Pero bueno, es que tiene la cara dura de ponerlo así. Y nos dice también, gracias a las bondades que ofrece el movimiento deportivo revolucionario, el joven pudo sobreponerse a sus problemas personales y ganarse un puesto en el equipo nacional. Luego, se refiere a otro deportista, luego emigró de manera legal. Ahora, increíblemente, integra el equipo de refugiados de la ONU. Porque hay un equipo de refugiados que compite, en el cual, la voz de América, un medio del gobierno de Estados Unidos, este es literal del gobierno, dice, un venezolano y dos cubanos son a los que elige la voz de América, en el equipo de refugiados para los Juegos Olímpicos de París. Es increíble porque él se refiere a Mora, que es un deportista, que salió de Cuba en el año 2019, se radicó en Reino Unido, trabajó en un circo de Blackpool. Circo no es una broma, ¿eh? Y eventualmente acabó en Bristol, donde retomó la práctica del levantamiento de pesas, ganando campeonatos británicos en el 2022 y 2021. Es una persona que emigró... Y lo ponen como refugiados. Pero fíjate cómo se... Está politizada la información. Es una forma de politizar... La información y la práctica deportiva. La desinformación, mejor dicho, desinformación. Este emigró, ha jugado fuera, ningún problema, va a volver a Cuba, no tiene ningún problema. ¿Dónde está el escapar, huir, refugiarse? Pero esto es un escándalo. Me parece escandaloso. No, totalmente. Es una distorsión, además, del lenguaje, para hacerlo, o sea, politizarlo al máximo. Y que, pues bueno, ese tipo de lenguaje politizado únicamente es para Cuba. Todo lo que tenga que ver con Cuba. Gente salida del pueblo. En el caso de un deportista, lo sabemos. Lo es y alcanzó su potencial, su mayor nivel, gracias a la revolución. Gracias al apoyo de la revolución. Que hay que decirlo, repetirlo. Por primera vez en su historia, el deporte fue un derecho del pueblo. Desde el primero de enero de 1959. Derecho del pueblo. Y eso dice mucho. Por eso, esos grandes triunfos que llenan de orgullo y de satisfacción, de alegría al pueblo cubano cuando ha acogido, por ejemplo, las Olimpiadas de Barcelona. Cogió un quinto lugar. Un quinto lugar. Y a nivel, incluso en estos momentos, que el deporte, como de acuerdo a la situación del país, porque no está lejos, no está alejado de las dificultades tremendas que tiene el país por la guerra que tiene impuesta por parte de Estados Unidos, pues aún así, es capaz de competir y tener un resultado digno en juegos regionales, por ejemplo, centroamericano, panamericano. A pesar de eso, hay que ver en la lista, en el listado, los que quedan por debajo de Cuba. Países que no tienen bloqueo. Y que tienen el sistema capitalista, con su vertiente también neoliberal, que quiere Estados Unidos para con Cuba. Pero cuando se habla de deportistas, como otras expresiones de Cuba, de la vida de Cuba, la cultura, etc., escapó. Durante muchos años, este fue el doble rasero, el lenguaje manipulado, asqueroso, que ha utilizado los medios al servicio de este imperialismo contra Cuba. Escapó. ¿Para qué? ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Bueno, esto se ha martillado durante tantos años que hay gente que, incluso repiten, pero son los odiadores, son los sinvergüenzas, son los asalariados, los mercenarios. Repiten lo que dice Estados Unidos. Escapó, huyó, ¿escapó de qué? ¿Huyó de qué? Personas, y yo tengo personal, tengo que decirlo, la experiencia personal de ver gente que yo he conocido, que han llegado a Europa y piden asilo político y ya inmediatamente uno que huye, que huyó, claro, y ponen después los apellidos de la dictadura, de esto y lo otro. Bueno. ¿De qué huyen? De que huyen cuando no lo ha perseguido nadie, nunca ha sido juzgado, nunca ni un policía lo ha parado en la calle, nada. O sea, es un verdadero descaro que no pocos se han servido de esta figura para tener un estatus y para tener, digamos, una plataforma para ese progreso. Y después, cuando cogen algo un poquito más, dicen, oh, mira, mira, mira cómo está. Eso se transmite como una rueda de transmisión a su familia y a los vecinos. Oye, mira fulano, mira cómo está allá, mira cómo está allá, allá afuera. Mira allá afuera cómo está. Qué bien les va a todos allá afuera. qué bien les va a todos, sí. O sea, es la mentira. Pero esto parte de Estados Unidos, es parte de la política que ha utilizado durante tanto, y sigue utilizando, para demonizar un sistema alternativo al sistema capitalista burgués y que es lo que construye la Revolución Cubana. Bueno, el otro día fallecía, desgraciadamente, vamos a decir, una de esas personas que hace aproximadamente 13 años durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España fueron acogidos por el gobierno español en un acuerdo con Cuba. Personas que eran presas en Cuba y, bueno, comenzaron una vida, se les dio primero una ayuda, luego se les acabó y muchas de esas personas que fueron ciento y pico con sus familias, pues algunas de esas personas les fue realmente mal. No son de estos que se presentan como escaparate de los que allá afuera triunfan, no, no. Y una de estas personas fallecía el otro día después de haber vivido en la calle durante años en Andalucía una de estas personas. por supuesto al margen de todas las diferencias honor y gloria a una persona que también desde mi punto de vista al menos es una víctima de toda esta política y de todo este escaparate mediático en contra de Cuba. no vamos a cambiar de asunto porque te voy a leer dos titulares Lázaro que te van a dejar a cuadros a cuenta de esto de escapar de huir de los deportistas. Dos titulares hay una cosa hay una cosa José esto no se le aplica a ningún otro ciudadano deportista o del medio que sea o de la cultura o de la expresión cultural que sea de América latina el Caribe ni del mundo este tipo de calificativo únicamente para Cuba para los ciudadanos y ciudadanas cubanas pues mira lo que dice 20 minutos este medio en dos reportajes sobre lo mismo de un periodista llamado Javier Macarro atrapado en Rusia refugiado en Austria preso en Alemania el increíble relato de la huida de Cuba del boxeador Emanuel Reyes y son dos reportajes sobre este sobre este boxeador nacido en Cuba el profeta escapó de Cuba para encontrar su oportunidad de brillar en el ring y luchar por la medalla olímpica su escapada fue a través de Rusia pasó por Austria papapapá que iba a parir salí de Cuba con esa ilusión no nos daban la oportunidad allí entonces decidí salir bueno si decidiste salir salir no es escapar no es huir saliste emigraste con toda la libertad que tienes de hacerlo pero luego te conviertes gracias a Javier Macarro y a otros juntaletras que dicen llamarse periodistas y te conviertes entonces en alguien que escapa y que huye pero de que has huido tú en todo caso has huido de las dificultades materiales en Cuba y te has buscado la vida fuera bueno pues te ha ido muy bien perfecto te damos un aplauso pero no nos cuentes la película de que huiste y de que no sé qué y no sé cuál bueno pues así son las cosas Lázaro así nos las cuentan pero también algunos de estas de estos deportistas atletas formados desarrollados por la revolución apoyados por la revolución cubana y el pueblo que debieran sentirse orgullosos y orgullosas de todo lo que ha recibido la revolución y todo lo que la revolución ha apoyado se ha implicado en la formación como el sistema educativo en general de Cuba a pesar de las tremendas dificultades por la que ha pasado y sigue pasando porque hay una política que ha sido sostenida en el tiempo no es que fue una política de guerra en un periodo determinado después se quitó se levantó y al cabo de 15 años volvió a tener no ha sido sostenida en el tiempo esta política criminal de bloqueo económico financiero y comercial y ahora es peor que nunca ahora es peor que nunca y hay que decir que desde que los atletas cubanos empezaron a cosechar éxitos en las competencias regionales bueno y también en olimpiadas una nube se puede decir una nube de escado de cazatalento detrás de cada deportista cubano incluso hasta con cheque en blanco para provocar la deserción y montar una campaña propagandística contra la revolución cubana por cada atleta que deserte de una de una delegación deportiva eso ha sido algo también para para hacer un análisis de cómo al margen de la calidad del atleta sea hombre o mujer está esa intencionalidad politizada de intentar comprar a un atleta y después los medios ya preparados para mantener esa narrativa de que escapó que huyó de castrismo cuyo de comunismo o sea eso se sostiene viene también de la mano o aparejado a la política esta de bloqueo económico financiero y comercial todo va unido y todo lo que sea demonizar el sistema político económico y social de Cuba es para el imperialismo válido con el objetivo de dañar con el objetivo pretendidamente de debilitar a la revolución cubana el enorme ejemplo que significa para muchos países del llamado tercer mundo no hay que olvidar que muchos atletas ya desarrollados y formados se han educado de países del llamado tercer mundo se han educado en Cuba se han desarrollado en Cuba entonces esa es una política más dentro de todo esto de Estados Unidos y por eso volvemos a ver la misma situación que escapó que huyó la misma mentira la misma basofia la misma indigencia porque es una indigencia y un periodismo que no es periodismo un neoperiodismo que siga todavía con estas patrañas y estas mentiras de